oración especial para que cesen las discusiones y la discordia en el hogar yo soy la paz el espíritu de dios entra en este hogar como paz armonía buena disposición de espíritu de todos y para todos y amor dios es amor y en su aspecto amor yo invoco su presencia aquí bendigo la presencia de cristo en cada uno de los moradores de esta casa por lo tanto tiene que cesar la discordia y venir en su lugar la generosidad de sentimientos de los unos para con los otros la divina presencia es llamada a la acción y aquí termina todo problema todos somos hermanos en dios nuestro padre y por lo tanto aquí tenemos que amarnos los unos a los otros y desde ahora en adelante así es y será gracias te doy porque tú oyes la oración de los que te buscan y con tremendas cosas que me responderás tú en tu justicia gracias padre por oírme amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdona perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén buen día hermanos yo soy el hermano enrique gracias por orar siempre conmigo en morena visión no olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos para que haremos juntos que tengan un bendecido día y Gracias por ver el video.